Hablamos ahora de otro tema que en las últimas horas generó algo de pánico en la ciudadanía. Después de que se conociera a través de un comunicado oficial que la empresa de acueducto de Bogotá podría presentar escasez en los insumos necesarios para potabilizar el agua, esto por cuenta de los bloqueos en las carreteras del país, hoy anuncia la misma empresa que en la tarde de este viernes van a llegar los vehículos con los insumos que se necesitan. Diana Alvarado, buenas tardes. El parte, ¿podríamos decir entonces que es de tranquilidad? Muy buenas tardes, Paula. Así es. Mire, la misma gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Cristina Arango, dijo que con la llegada de estos vehículos se da entonces luz verde y nuevamente entonces una normalidad en cuanto a la potabilización del agua. Además, explicó que los insumos vienen principalmente de Jamundí, en el Valle del Cauca. Sin embargo, se tuvo que cambiar de proveedores que vienen esta vez desde Barranquilla y desde Antioquia. A la hora, entonces los vehículos que vienen no han presentado ninguna eventualidad en las vías. En el siguiente informe les contamos más detalles. La gerente del acueducto, Cristina Arango, dijo que este 14 de mayo entrarán a las plantas tratadoras los camiones con los insumos químicos para potabilizar el agua, según el último reporte recibido. Normalmente los insumos vienen desde Jamundí. Sin embargo, con la situación, eso se ha modificado y estamos trayendo los insumos desde Barranquilla. Entonces, tenemos vehículos que están en este momento en el Cesar. Otros ya están entrando a Cundinamarca y esperamos que después de pasar algunos bloqueos estén en la planta de Tibitoc a más o menos a la una de la tarde. La planta de tratamiento de Tibitoc tiene insumos para potabilizar agua por 10 días. Desde allí se abastece el 70% de la población de Bogotá y Soacha. La planta de tratamiento de Tibitoc tiene insumos por 7 días y abastece el 15% de la población de Bogotá y los municipios de La Sabana. Debido a los bloqueos que ha vivido el país, hemos tenido problemas con el transporte de insumos y no podemos permitir que se agoten las reservas sin hacer el llamado para que se nos permita el paso de los vehículos que tenemos. Los municipios de La Calera, Agachanzipá, Tocanzipá, Sopoca, Jicat, Chía, Funza, Madrid, Mosquera y Cota reciben el servicio de agua por parte de la planta de Tibitoc. El servicio de agua potable lo estamos garantizando y continuamos con el proceso garantizando la normal potabilidad del producto. Pese a que la empresa dice que la potabilización está garantizada de no llegar los insumos, se podría presentar afectaciones en la prestación del servicio. La gerente también explicó que estos insumos no se pueden transportar en vía aérea debido a sus componentes. Es por eso que le hace un llamado sobre todo a las personas que están manifestando en diferentes vías del país para que estos vehículos puedan pasar sin ningún inconveniente. Diana Alvarado, Redmás Noticias.